Jacqueline Corea es una madre soltera con dos hijos y debido a las fuertes lluvias que han azotado a la capital, su humilde hogar está a punto de colapsar. Es por ello que Corea solicitó apoyo económico para poder restaurar su vivienda y poder dormir tranquila junto a sus hijos. El problema es que tengo mi casita que está a punto de caer. Si yo necesito a mi comandante Daniel Ortega y la Rosario Murillo que me ayuden, que sea un techo o algo para poder dormir con mis hijos. Soy madre soltera y ustedes vieron cómo se me pasa el agua, tengo días, no dormir, necesito que me ayuden, que me pueden ayudar, que Dios se los va a pagar. Yo sé que mi comandante me va a ayudar y no me va a dejar morir por mis hijos. Si en su corazón está a ayudar a Jacqueline puede hacerlo al siguiente número 7528 9059 o bien visitarla en la siguiente dirección que cita del Hospital Manolo Morales, 4 cuadras al sur, 1 cuadra de arriba y media cuadra al sur, frente a Pulpería Vera. Recuerde que ayudar al que lo necesita no es solo parte del deber, sino de la felicidad. Con imágenes de Benito Azuazo en Crónica TN8, Bismarro Lugo.